Mariscos el Bunker presenta, este sábado 8 de noviembre, a los consentidos de Tecate, Imperio del Norte, alternando dos grupos más. Observaciones, 122, 40, 56, este sábado 8 de noviembre, no te lo puedes perder. Mariscos el Bunker presenta, este sábado 8 de noviembre, a los consentidos de Tecate, Imperio del Norte, alternando dos grupos más. Observaciones, 122, 40, 56, este sábado 8 de noviembre, no te lo puedes perder.